Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy tenemos un producto completamente nuevo que la verdad desconocía. Si yo no iba al super ese día y no me lo encontraba, no iba a saber de la existencia de este producto. Así se los digo todo. Y bueno, esta también es una de nuestras líneas favoritas que tenemos de esta marca que es Maybelline y les estoy hablando de la línea Fit Me. Así, fui al super la semana pasada y vi esto que dije, ok, yo no reconozco esta cajita, quiero ver qué es. Y resulta que es nada más y nada menos que un nuevo polvo. Yo le digo nuevo polvo porque a pesar de que existen dos polvos de esta línea, uno compacto y el otro suelto, esta versión yo no la había visto, la desconocía por completo, ni siquiera en el Instagram de Maybelline me había salido un post. Así que bueno, estuve entre dos tonos, primeramente el 228 y el 220. Les tengo que decir que el polvo 228 es mucho más amarillito, mucho más cálido y el 220 es un tono como mucho más neutro. Así que bueno, y durante toda mi estancia en el super estuve andando con los dos tonos porque no sabía cuál agarrar y al final ya le dije a mi novio que me ayudara, él decía que los dos me quedaban, o sea, que los dos hacían mucho match con mi piel, que los dos se parecían a mi color. Entonces ya lo quise de último porque yo me había puesto los dos polvos así, de que, ¿cuál de los dos? Y este, y mi novio no veía diferencia, o sea, me decía, los dos te quedan. Así que bueno, ya después me puse un polvo de un lado, lo checó, y después me puse otro polvo de otro lado y me dijo que esta tonalidad se veía un poco más pareja con el resto de mi piel. Así que bueno, les voy a estar enseñando el producto un poquito más de cerca, que también el precio vamos a estar discutiendo porque para hacer Fit Me me pareció una cosa un poco exagerada lo que me estuvo costando. Así que bueno, vamos a ver el producto un poquito más de cerca. Y amigos, así es como lucía la caja. Como pueden ver, las letras de Fit han cambiado completamente. Esta línea ha tenido muchísimos cambios a lo largo de, pues sí, a lo largo de estar en el mercado. Pasaron de ser un color como verdoso a ser este color. Y si ven, las letras Fit Me de esta base, que era como la nueva edición, ya no son iguales a las de este cartoncito que les estoy mostrando. Está mucho más gruesa la letra donde dice Fit y está como más inclinada. Esta letra está mucho más recta y delgadita. Si ustedes me preguntan, Lizzy, ¿qué tono eres en la base Fit Me? No lo sé, amigos. Mi piel ha cambiado mucho en cuanto a tonalidades y es una montaña rusa ahora. Entonces, lo que hago es combinar estos dos colores, que es el 128 y el 228. Porque si ustedes ven mis videos anteriores, saben que yo les decía, perdón, que era la 228, pero ya no me queda. Se me ve bastantito oscura. Y este era mi color exactito. De hecho, me he gastado varios botes de esta misma tonalidad. Pero ahora estoy combinando estos dos. Igual y algunos de ustedes ya me dijeron que seguramente soy el color 220, pero pues todavía no me lo he comprado. Como tengo estos dos, la verdad es que les quiero seguir dando uso. Cuando ya se me estén acabando, me voy a comprar la tonalidad que a lo mejor sí soy. Y bueno, así es como luce la parte de atrás. Habían muchísimos colores disponibles. Yo siento que acababa de llegar casi casi. El día que lo compré fue martes. Ok. Y aquí dice que es una base de maquillaje de larga duración en polvo para piel normal a grasa. Ok. Otra de las cosas que me llamó la atención es que este dice que tiene un grado de protección solar del 44 SPF. Y también dice Powder Foundation 24 Hour Oil Control. O sea, es decir, que te va a controlar la grasa 24 horas. Que evidentemente no es verdad. Porque un polvo no nos dura ni siquiera 3 horas a veces. Entonces, hace poco yo les saqué en mi video de favoritos este polvo que es el que conocemos, que es el polvo compacto. Pero, oh my God, el nuevo que les estoy trayendo el día de hoy es completamente diferente. Y vean, aquí está nuevecito, sin ninguna sola huella el bebé. Vean, es azul. Ahí sí ya se empiezan a ver las huellas. Se ve bastante elegante en comparación del anterior. Así es como viene por la parte de atrás. Vean, la verdad es que sí se ve bonito. Como que agarro vista este cambio. Y aquí podemos ver que vienen unos huequitos. Y acá viene un puntito. Supongo que van a vender como el refil de esto. Una vez que tú ya tengas el estuche, ojalá y sí. Entonces, este lo estuve agarrando en la tonalidad 228, que era el tono más amarillito que vi. Al abrirlo viene de esta manera. Y como pueden ver, sí se ve muy amarillito el polvo y no se ve tan oscuro. ¡Ay, ya le metí mi dedo! Ok. Vean, trae una esponja que me recordó muchísimo. Al que trae la base de L'Oreal en polvo. La Infallible que estuvo en TikTok por todas partes el año pasado. Y era una cosa horrible el poder conseguirla porque estaba agotada en todas partes. ¡Ah! Ok, ya. Aquí ya está la esponjita. Vean, es idéntica a la de L'Oreal. Sí, no tengo duda. Así era la de L'Oreal. Igualita, nada más que está bien en versión negra. Y la de L'Oreal en versión blanca. Pero vean, ahí ya tiene polvo porque le digo que les metí mi uña. Y sí, en la parte de atrás donde están los huequitos, vean, es completamente transparente. Me gusta mucho porque de esta manera respira la esponja y no se va a quedar húmeda. Pero por otro lado, siento que si llevamos este producto en nuestra bolsa, también como que pudiera aquí contaminarse. Si no está muy higiénica nuestra bolsa o pudiera salirse polvito del residuo de esta parte para aquí. Así es como se ve. Y sí, en efecto tiene un puntito acá en la parte de atrás para que salga el pan. Ahí está el espejo. Pueden ver que es de un muy buen tamaño. Vean, es un cambio total. O sea, esto versus esto es completamente diferente. Ese también traía un espejito. Pero aquí yo le metí una borlita porque de antes ese traía borlita pero ya no dejó de traer. Y yo siempre les comentaba en el video que un problema que yo le veía era que no podíamos abrir todo el plástico. O sea, esto es lo más que se iba para atrás. Entonces al momento de estarmos despejando en él, teníamos que hacer maniobra para que nos podamos ver la cara. Pero solo nos veíamos como los dos ojos muy muy apenitas porque el espejo, si se dan cuenta, es bastante chiquitito. Y este trae 12 gramos. Este que es la versión nueva trae a... Permítanme. Aquí está la parte de atrás. Trae 9 gramos. Es decir que trae mucho menos que la versión anterior. Ok, vamos a pasar con el coste del producto. Vean, ya se empezaron a quedar las huellas que les digo que sí se ve elegante. O sea, dice Fit Me aquí súper bonito y todo. Pero la primera vez que yo compré este polvo, que es de mis videos... Hoy es mi video más visto en el canal. Hasta pena me da ver ese video. Porque hablo muy lento y soy demasiado lenta en hacer todo. Pero bueno, era creo mi segundo video que grababa. Entonces ya tiene siglos. Y yo creo que digo en ese video que me costó alrededor de $64 pesos. $64 pesos son como $3 dólares y un poquito más. Eso era lo que me costó aproximadamente en el 2018. Ahora estamos iniciando 2022. Y este lo puedes conseguir en menos de $100 pesos. Te lo puedes encontrar en $80 pesos, $90 pesos. Pero yo hasta ahorita no he visto que esto rebase los $100 pesos. Yo lo compro en Aurrena. Es el único lugar donde compro porque ahí está mucho más barato. Lo que sí he notado es que este nunca lo he visto en muchísimos tonos. Yo únicamente vi este que es el 236 Pure Beige. Que es el que tengo que me queda bastante oscurito. Pero cuando me lo compré me quedaba bien el color. Y también siempre lo veo en la tonalidad $120. No es como que haya muchísima variedad de estos tonos. O al menos yo no he visto tantos tonos. Si tú eres de México y has visto más tonalidades. Puedes escribírmelo en los comentarios. Entonces es un polvo súper bonito y demás. Pero en esta nueva versión sí vi muchísimos tonos. Entonces sigamos con el precio. Les digo que este afortunadamente nunca lo he comprado ni lo he visto en más de $100 pesos. Pero el precio de este de aquí. Vamos a tener en cuenta los gramos. 12 gramos versus 9 gramos. O sea tiene menos producto. Este trae un espejo más grande. Este uno más chiquitito. Este ya no trae borlita. Traía una súper chiquitita. Que la verdad casi no estaba muy buena para usar. Y este trae una borlita bastante buena. Como la del polvo Infallible de L'Oreal. Que estuvo de moda hace un año. Y que ese polvo ya no lo tengo conmigo. Bueno. ¿Están preparados para escuchar el precio? $229 pesos. Así es. $229 pesos mexicanos. Un producto Fit Me Maybelline. Eran buenos tiempos. Amigos. Ni la base cuesta lo que cuesta este polvo. Estas bases yo las he comprado en $120 pesos. Generalmente están en $180. Más o menos. $160. Pero siempre están en promoción. Muy bueno. O muchas veces están en promoción. En Del Sol sobre todo. Sacan buenas promociones. Casi siempre tienen el 30% de descuento. Yo nunca he pagado ni siquiera $150 pesos por una base de estas. De hecho. Estas dos que son las últimas que compré. Estaban de a dos por uno. Y $229 pesos. Me dolió pagarlo. Me dolió comprarlo. Pero sentía que tenía que probar este producto. Y sentía que tenía que traerles este video. ¿Ok? Así que vamos a comenzar y hacer los swatches. Espero que este polvo sea un match bonito con mi piel. Vamos a hacer el swatch. Ahí está. Se siente cremoso. Muy cremoso. Vamos a hacer un swatch en la mano. Tono 228. Ahí pueden ver. Voy a tomar este otro polvo. Tonalidad 236. Oigan. Se sienten muy iguales. Ahí está el 236. Dios. Me va a quedar. Creo que me va a quedar oscuro este tono. A ver. El nuevo. Esta es la edición normal. La antigua. Y esta es la edición nueva. 236 Pure Beige. 228. Ay no. Espero que me quede el color. Porque de verdad. Si no me queda. Lo voy a sufrir. No sé si este polvo será un formato parecido a este de Beauty Creations. Y al de L'Oreal. El Infallible. Pero. Quiero probar. Quiero probar. Y vamos a checar. Estoy utilizando el primer de Bisú. Tengo el primer Fit Me. Pero no me encanta tanto. Siento que no hace mucho. No aporta demasiado a mi piel. Así que bueno. Vamos a estrenar la esponjita y todo. Puedes sacudir el exceso. Ok. ¿Pueden ver la cobertura? Tiene mucha cobertura este polvo. Como ustedes pueden notar. Mis lunares han desaparecido prácticamente. Bueno. Casi. Casi. El tono. Creo que no me queda mal. Creo que si me hubiera agarrado. Creo que si me hubiera agarrado el otro tono también me iba a quedar. Aquí tienen el Megazone. Que sé que les encanta. Vean. Si definitivamente pueden ver que es muy amarillito el polvo. Si son 228 en la base normal. Y ese tono les queda perfecto. Seguramente también les va a quedar este polvo. Si esto me llega a gustar y es un hit total. Si me voy a agarrar un tono menos. Que es el 220. Voy a pasar a este otro lado. Que vean. Nada más tengo el primer. Pero si se ve más clara aquí mi piel. Y aquí se ve más amarilla. Amigos. Como pueden ver. Ya me combiné aquí los dos tonos. Que les digo de base líquida. Y voy a estar difuminando. Porque de este lado me lo quiero aplicar de una manera diferente este polvito. Entonces una capa muy ligera de base es la que voy a estarme aplicando. Y también voy a aplicar corrector de este lado. De este otro lado no pude aplicar corrector. Me arrepiento. Voy a ver que puedo hacer para iluminar. Ok. Aquí portándonos mal y aplicándonos corrector encima del polvo. Este que estoy utilizando es el 122 de el H3 Wine. De la misma marca. Y saben que estoy sintiendo. Creo que el polvo tiene aroma. Ahorita les voy a confirmar. Vamos a difuminar esto tantito. Base difuminada. Así que ahora voy a estar tomando una brocha. Y voy a estar sellando. Ok. Vamos a tomar esta brochita. Y vamos a sellar este asunto. Aplicación con brocha encima de base. No sé si es esto lo que huele. Es que de repente me vino un aroma. Ok. Esto se está viendo muy bonito. A ver déjenme oler esto. No huele. No huele a lo que yo pensaba que olía. Es que sentí por un momento. Por un momento sentí el olor al bloqueador. Al bloqueador. Al primer Fit Me. Que huele muy delicioso. Huele a bloqueador. Con brocha el polvo se siente muy ligerito. Y con brocha me gusta mucho el color. Ahí está la aplicación con brocha. Amé. Amé. Me gusta mucho más. Y les tengo que decir que este. De este lado. Que solo es el mero polvo con esta esponjita. Se ve un poco pasteloso. No me encanta. Y siento que así yo no lo utilizaría. Se ve un poco pesada la piel. A mí me gusta que mi piel se vea lo más ligerita. Y se sienta lo más ligerita posible. Y de este lado sí. Sí se siente ligerita. Voy a verme con un espejo más grande. Ok. De este lado sí se ve perfecto el color del polvo. Porque les digo no está tan brusco el color. Nada más déjenme emparejar aquí donde se une la mitad y mitad. Para que no se vea tan obvio la diferencia. La separación. Sí. Se ve pasteloso de este lado. Y no me encanta. Sí se ve pesada la piel. Y siento que así las arrugas y las líneas de expresión se van a marcar mucho. Sí. Les voy a acercar. Recordemos que de este lado tengo base. Y aparte de la base tengo aplicado el polvo. Pero el polvo me lo apliqué de una manera muy ligera con una brocha. Cuando sonreímos se nos marcan estas dos líneas. Tengas la edad que tengas. Esto se marca. Ok. De este lado donde tenemos dos productos. No hay. No se marca. De este otro lado donde solo tenemos aplicado el polvo. No sé si pueden ver la raya que está así como cuarteada. Espero que se esté viendo. Ok. Un mega zoom como nunca se los he hecho yo creo. Vean. Aquí cómo se marca. Disculpen mis labios. Son reciecos toda la vida. Y siempre están muy maltratados. Perdónenme. Pero vean aquí. Lo que les digo. Se ve mucho más fino. Se ve menos marcado. Y se ve menos pesado. Y de este lado que solo es el polvo. Automáticamente esto se marca. Amigos. Voy a continuar mi maquillaje. Por medio de Makeup Stories. Y regreso con ustedes. Y bueno amigos. Ya está terminado mi maquillaje. Los estuvimos haciendo por Makeup Stories. No sé si tengo demasiado blush. Pero muchas veces exagero. Entonces si tengo mucho blush. Ignoremoslo. Porque pues. Así estamos el día de hoy. Así que bueno. Aproximadamente ha pasado como una media hora. No ha pasado mucho. Y vamos con los. Vamos con las conclusiones. Acerca del producto. Que es una base en polvo. Como dice acá. Powder Foundation. Primero les quiero dar una retroalimentación. De la base infalible de L'Oreal. Que si no la recuerdan. Les voy a dejar la imagen por aquí. Y también el video. Se lo voy a dejar enlazado por alguna parte. Pero bueno. La base infalible de L'Oreal. Me costó mucho trabajo conseguirla. Era un boom en internet. Horrible. Compré. Me costó casi 300 pesos esa base. Y el color no me quedó nada mal. De hecho me quedó bien. Pero conforme la fui utilizando. Me fui dando cuenta. Que mi cara me empezaba a picar. Y no sabía que era. Pero me daba como comezón. Más o menos. Picazón. Comezón. Para que me entiendan. Y no me gustaba. Yo decía. Porque cada vez que. Como que cierto tiempo. Me daba ese picazón. Y no había yo notado. Que era la base. Lo que me daba el picazón. Obviamente la tiré. No la recomiendo. Porque a mí eso me hizo. No significativamente. Lo va a hacer. Sé que hay mucha gente. Que le gustó. Pero con base a mi experiencia. De que me empezaba a dar comezón en mi cara. Yo no la recomendaría al punto de hoy. Después Beauty Creations sacó la misma temática. Que es una base en polvo. Qué bonita se ve en cámara. La verdad es que está preciosa. Esta base. Y esta sí la tengo bastante utilizada. Ya llegué al pan. De hecho. Se parece mucho el color. De esta con esta. Vean. Es muy parecida. Súper parecida. Es un poquito más amarilla esta. Y un poquito más naranjita esta de acá. Este es el tono 11. Y este es el tono 228. Les repito. Entonces. Esta para que vean. Sí me gustó. Y sí la he utilizado. Pero casi siempre. Para días. En los que. Me voy a maquillar un ratito. Y después me voy a desmaquillar. Porque obviamente. Esto no te va a durar todo el día. Sucede lo mismo con este polvo. Que acabamos de probar. Que ha pasado una media hora. Aproximadamente. Desde que me apliqué. La base. Y. Ya no veo muy mate. Mi rostro. Ok. Vean la frente. Tiene un poquitito de luz. De este lado. Se ve exageradamente. Acartonada la piel ya. Lo cual no me. No me está gustando. Pero de este lado. La piel se ve bonita. Sí se sigue viendo. Un poquito mate. Pero recordemos. Que los polvos. No nos duran todo un día. Al menos en una piel grasa. Es muy imposible. Que eso suceda. Entonces. Un polvo. Generalmente. Para un lapso de horas. Ahora. ¿Qué les puedo decir? Porque yo soy fan de esta línea Fit Me. Tengo este polvo. Que ya tuvieron. El que ya les mostré. También tengo este. Que es la versión en polvo suelto. Un bebesote. Este. Recomendadísimo. Yo a todo el mundo se lo recomiendo. Si buscan un polvo económico. Bueno. Bonito. Barato. Este es. Perfecto. Tengo el corrector Fit Me. Tengo la base Fit Me. Tengo por acá también el. ¿Dónde estás? El primer Fit Me. Entonces. Soy muy fan de esta. De esta línea. Vamos a aplicarnos un poquito de fijador de maquillaje. A ver qué tal. Utilicé el de Sinless Beauty. Porque Fit Me todavía no tiene su fijador. Entonces. ¡Ah! Diferencias que veo entre estos dos. Esta es una verdadera belleza. No hay comparación entre estos dos. O sea. Es muy bonito. Este de aquí. Es muy bueno también. Lo apliques con brocha. Lo apliques con una esponjita. Es muy bueno. La verdad es que es un polvo bastante fino. Que sí tiene un poco más de cobertura que este. Pero es muy bueno. Y es económico. Este polvo nuevo. Ok. Para la función que no las venden en la cajita. Que es una base en polvo. Yo no lo utilizaría. Porque sí estoy viendo acardonada y pesada mi piel. Y con la esponjita que trae particularmente. No sería la más fan de utilizar. De esta manera. Pero de este lado donde nos aplicamos la base. Que la base de por sí es una belleza total. El acabado está súper bonito. No es una base matificante. Pero el acabado que deja en la piel recién aplicado. Es precioso. Aplicado con brocha. Es muy bonito. Ok. Amigos. Acá ya me tienen cerca. Y pueden ver lado con polvo. Lado con base y polvo. Se ve más bonito lado con base y polvo. Sí. Ahora si me dicen Lizy. Vean. Estoy haciendo esta mueca. Y aquí como se marca todo. Muy. Muy marcado. Muy feito. De este lado. No se marca tanto. ¿Ve? Y a pesar de que acá tenemos más producto. Es un acabado más ligero. Y acá el mero polvo. Yo no soy fan. Les tengo que decir que no soy fan. De este lado sí. Ahora. Si me preguntan Lizy. Si te gustó el producto. Sí me gustó. Es un bonito polvo. Pero les tengo que decir. Que me dolió pagarlo. Me dolió. Porque yo. Primera compra de estos 64 pesos. Aproximadamente. Versus 229 pesos. Esto es un precio. Como de L'Oreal. Les digo que ni siquiera la base líquida. Cuesta eso. Esta la. Este polvo. Que te trae 20 gramos. Que tienes. Para que te dure un año o más. Cuesta 180 pesos. En Walmart. En Sally. Cuesta 219. 218 pesos. Que sí. Empareja a la par. El polvo. Estos dos polvos. Si me dicen. En comparación a estos dos. Definitivamente. Vete por este. Te va a durar más. Pero no es tan práctico. A lo mejor. De llevar en la bolsa. Como este de aquí. Sin embargo. Este de aquí. No me veo utilizándolo. Con la esponjita que trae. Pero con una brocha. Sí. Sí me gustó mucho el acabado. Se ve bonita la piel. Ustedes pueden verlo en la cámara. Que sí. Se ve muy bonita la piel y todo. Pero si me dicen. Lizy. ¿Vale la pena comprar este? En vez de este de aquí. No. A menos que quieras un empaque bonito. Como este. Que está como más producido. Con un espejo más grande. Evidentemente. Te están cobrando más el plástico. Porque se trae menos gramos que este. O sea. Y se trae todavía más gramos. Pero si tú me dices. Lizy. En funcionalidad. ¿Cuál de estos dos polvos? Este. Más barato. Mucho más barato. Alrededor de 100 pesos. O más. Más económico. Más de 100 pesos. Más caro. Lizy. Del 1 al 10. ¿Qué tanto te gustó el polvo? Del 1 al 10. Me gustó un 10. Un 10. ¿Para qué les digo que no? Pero. Para usar como base en polvo. No. No. Me gustó un 5. O un 3. Porque si marca mucho las líneas. Lizy. ¿Vale la pena? El gasto. No. Porque no son resultados estratosféricos. Que tú digas. Este es un resultado diferente a este otro. No. No. Son resultados bastante parecidos. Pero como les digo. Si quieres comprar como algo más así. De que esté más lindo. Más grande el espejo. Pagar por el producto. La brocha. La esponja. Date. No te vas a arrepentir. Está muy bueno. Pero si a ti solo te importa el contenido. Sin el envase. Sin tanto empaque bonito. Este de aquí te va a funcionar perfecto. Oh. Ok. Se me estaba pasando decirles. Este si se abre de esta manera. Entonces. Me gusta. Me gusta el empaque. Les voy a decir. Les estoy sincera. Me gusta. Me encanta que la versión Fit Me sea azul. Te puede servir perfectamente. Para que te maquilles los ojos. Yo me puedo ver a una distancia normalita. Me veo esta parte. Toda esta parte de la cara. Me encantó el espejo. Les voy a decir. Me encantó el empaque. Sí lo voy a seguir utilizando definitivamente. Porque sí me gustó. Así que bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.